Es genial, mi madre. De hecho, creo que no tiene ningún defecto. Siempre está oscilando entre una gran calidez, ¿queréis tomar cualquier cosa? Y una frialdad, un grandeazo. ¡Feo! ¿Que si queréis tomar algo? ¿Un café? Pues decidlo, hombre, no tardéis tres horas para un café y una perrie. ¡Qué barbaridad! Tráigales un café y una perrie. La imito súper bien a mi madre. Para pedir un café y una perrie. ¡Qué barbaridad! Sus gestos, su manera de hablar y todo, que es genial. No, gracias. Bueno, el único que no cae jamás en la trampa es mi padre. ¿Ahora te vistes de Caledonia, tal vez? No sé por qué, pero no quiere que yo sea una chica. Este fin de semana no irás a Picardí. Te llevaré a tu nuevo internado. ¿A mi nuevo internado? ¿Dónde? Aquel internado era maravilloso. Y además fue allí donde conocí a Jeremy. Impresionado. Pero es que, mamá, es que yo quiero a Jeremy. Pero Jeremy, no me quiere. Hay muchos que son muy felices. Hay muchos que, ¿eh? ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Pero qué demonios se está haciendo? Hola, señor Gabriel. Soy Raymond. Hola, Naya. ¿Y cómo estás, putita mía? Dígame, joven. ¿Usted toma medicación? Vaya, chaval. Al menos no vas solo. ¡Vaya, chaval! ¡Vaya, chaval! ¡Vaya, chaval! Gracias.